Top 5 cumbias para niños Número 1, la cumbia de Beli Beto Número 2, la payasón y cumbia Pura crema 3, alza Número 3, el baile de Zapito De Belinda Aguacuá Zapito Número 4, el gallo en la pata La granja de Zenón Cuidado con el gallo peligroso El gallo se enamoró perdidamente 5 El gallo de Copetón El morro Esta es la cumbia del morrillo Tocetón Esta es la cumbia del morrillo Cacuacuá Constrach La ranita de Tatiana Y recuerda los amiguitos Hleganos a la escuela Pura crema Nada de salsa Sobre